¿Qué onda? ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Ya lo saben, soy Franco Futbol y bueno, ahora les traigo un nuevo video, un video diferente. Vamos a estar haciendo las predicciones de la CONCACAF Liga de Campeones 2023 o la llamada CONCACHAMPIONS. Como sabemos, esta será la última edición que se jugará con el formato actual que se viene ya haciendo desde 2018 en un formato que es básicamente eliminación directa y que para 2024 se iniciará con un formato desde fases previas hasta llegar a la ahora sí ronda de eliminación directa. Sin nada más que agregar, comenzamos con las predicciones de una vez. El Violet de Haití en contra del Austin FC. Recordemos que por la situación que actualmente atraviesa el país haitiano, el partido se juega en República Dominicana. Y a ver, en el papel es el partido más fácil de predecir, ¿no? Evidentemente la lógica nos indicaría que el Austin FC gana ese partido, lo cual lo creo así. Pienso que el conjunto tejano lo va a ganar cómodamente. A ver, es cierto que el equipo haitiano por ahí en el partido de ida a lo mejor por la altura, por el clima, no sé, estos distintos factores les podría complicar a los tejanos. Pero aún así no será suficiente y Austin se va a imponer la calidad de jugadores que tiene. El caso de Driuzzi, el argentino. El caso también de Emiliano Rigoni, ex Sao Paulo. Es cierto que en la última semana se hizo viral un video de aquel partido entre el San Luis y el Austin mismo, donde un jugador del Austin regala una pelota de forma infantil. Y es ahí cuando cae el gol del San Luis. Pero bueno, al final del día eso no es parámetro o no será impedimento para que el conjunto de Texas pueda ganarle al Violet cómodamente. No repasamos cómo viene actualmente el conjunto de Austin, porque sabemos perfectamente que la MLS recién acaba de comenzar. Segundo partido, el Alianza del Salvador. Aquel equipo que a Tigres en el año 2020 le complicó su clasificación a la siguiente ronda en contra del Philadelphia Union. Este partido sí más parejo obviamente. Por ahí se podrá decir, no, a lo mejor el Philadelphia tiene mejor nómina, tiene mejores jugadores, etcétera, etcétera. Pero es un partido el cual yo lo veo para cualquiera realmente. Creo que el partido de ida en el Cuscatlán es clave, porque el Alianza es un equipo el cual trae un envío anímico importante al venir sublíder de su liga. Y el conjunto de Philadelphia, como lo comenté en la predicción pasada, la MLS recién está comenzando su competencia. Entonces yo creo que por ahí el cuadro salvadoreño puede aprovechar ese hándicap. Más allá de que el conjunto de Philadelphia tenga hombres interesantes como el alemán Kai Wagner. Que por cierto, qué buena cartita tenía, no recuerdo si FIFA 21 o 22, pero qué buen tots tenía. Tiene también a este muchacho Andrés Perea, el colombiano, pivote, buen jugador. Bueno, doble nacionalidad, pero buen jugador. El veterano de Mil Batallas, Alejandro Bedoya. Joaquín Torres, el argentino. Y el caso de Julián Carranza. Un conjunto importante, una nómina para tener en cuenta. Un técnico que desde el año 2015 lleva en el cargo. El caso de Jim Curtin. Pero yo pienso que aún así, con todo y eso, el conjunto de la Alianza del Salvador se impone y logra acceder a los cuartos de final. El equipo del colombiano Eduardo Lara y su conjunto van a sufrir, pero me la juego a que avanzan. En el siguiente partido tenemos al conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En contra del Orlando City. Un partido que en el papel pudiera parecer, por qué no llamarlo parejo. Porque el Orlando City tiene jugadores importantes. El caso de Facundo Torres, del peruano Vílder Cartagena, Ramiro Enrique. Vaya, hombres que tienen cierto cartel. Pero que con todo y eso, pienso que Tigres, con la pura nómina, con el puro plantel. Creo que a pesar de que el Chima Ruiz, por ahí se le cuestione bastante el hecho de que no es el mejor técnico. O porque como sea un técnico novato o joven. De repente, tácticamente se puede quedar un poco corto. Pero aún así, yo pienso que el conjunto de los Tigres se impone al Orlando City. Obviamente van a hacer pesar como siempre el estadio universitario. Y en cancha del Orlando City, pienso que Tigres se puede traer un resultado positivo. Ya pensando en la siguiente fase. El siguiente partido que toca es LAFC contra Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica. Un partido que en la previa el conjunto angelino parte como favorito, evidentemente. Por la nómina que tiene. Por el sistema de juego que el señor Xerundolo ha implantado en este equipo angelino. Ya sabemos los hombres clave de este equipo. Carlitos Vela Güey. Giorgio Chiellini. Y el caso del ecuatoriano Diego Palacios. A ver, es cierto que el conjunto de la lajuelense llega como vigente subcampeón de la Liga CONCACAF. Tiene nombres interesantes como el caso de Leonel Moreira. Caras conocidas como Celso Borges. Como Johan Venegas. Además de en este momento tener la motivación de venir como líder de su liga. Pero pienso que no será suficiente. Y el conjunto de Los Ángeles FC termina por acceder a la siguiente fase. Del siguiente encuentro del que vamos a estar hablando es Real España contra Whitecaps FC. Un equipo hondureño que si bien es cierto no viene en su mejor momento. Viene quinto en su liga. Tomando en cuenta que son 10 equipos. Entonces es un equipo actualmente de media tabla. Si así lo queremos ver. Tiene un promedio de edad interesante. 23 años. Jugadores muy jóvenes. Una plantilla realmente para mí a simple vista prioriza el consolidar futbolistas más que otra cosa. Entonces pienso que el conjunto albinegro cae ante el Whitecaps en Canadá. Yo creo que ese frío tan extremo va a terminar por pesar a los jugadores hondureños. Porque en la casa de España no creo que se haga pesar esa localía. Y de igual forma el Whitecaps lo saca con el puro plantel. El siguiente partido es el Tauro de Panamá contra León. Yo pienso que León es un equipo que ha venido de menos a más. Con Nicolás Larcamón al mando. Un hombre que tiene credenciales. Un tipo que en Puebla lo hizo muy bien. En Chile lo hizo muy bien. En Venezuela también cumplió de buena forma. Cuenta con jugadores interesantes como el argentino Lucas Dillorio. Exeverton de Viña del Mar. El caso de Jairo Moreno. Rodolfo Cota que no deja de ser importante. Ángel Mena. Víctor Dávila. William Tecillo. Una columna vertebral muy sólida. Y hablando del Tauro. Un equipo que viene sublíder actualmente en su liga. Y que está cantado. León va a pasar por encima del Tauro. No creo que León se vuelva a aventar otro ridículo internacional. No creo que León vuelva a dar pena fuera de la liga local. Como en su momento lo dio en la Libertadores. En la misma liga de campeones de CONCACAF. Entonces para mí. El cuadro de la fiera. Pasa sobre el Tauro. El siguiente encuentro es Pachuca contra Motagua. Otro partido que está cantadito. La verdad la pusieron muy fácil. Pachuca va a pasar por encima del Motagua sin despeinarse. El conjunto de Memo Almada sabemos el dinamismo que tiene. Sabemos que es un equipo que cuando mete el acelerador no quita el pie. El Motagua sí viene de ganarle 3 por 0 al Real España por la liga local. Viene cuarto en su liga actualmente. Pero eso no será impedimento para un plantel como Pachuca. Que es cierto. Fue desarmado. Le quitaron por ahí piezas importantes como Víctor Guzmán. Como Nico Ibáñez. Pero que tranquilamente se puede dar un marcador abultado. Si es que el conjunto yalguense así lo quiere. Y por último cerramos con el partido más parejo. Con el partido que creo puede ser el partido más interesante de estos octavos de final. Porque por un lado tienes un Atlas que lleva 9 partidos en fila sin poder conocer la victoria. Y un Olimpia que prácticamente está robando su liga. Y ahora ustedes me van a decir. A ver, ¿por qué parejo? Sencillo. Yo pienso, como todos, que la liga hondureña es una liga que no tiene un nivel, vaya, bastante exigente. No es una liga que se caracterice por ser muy competitiva. No por nada de 10 equipos solamente pueden figurar unos 4 o 5. Y la realidad es que Atlas con este perfil de equipos termina sufriendo. Y por eso también digo que en la práctica se ve bastante parejo. Es cierto, por ahí podremos decir que Julián Quiñones vale más que toda la nómina del Olimpia. Pero por el envío anímico que trae el conjunto de León. Porque tiene un técnico como Pedro Troglio que se la sabe de todas, todas. Un tipo experimentado. Y del otro lado, como lo comentaba, tienes un hombre que nada más no conoce lo que es ganar desde la jornada 2 ante Mazatlán. Un tipo que más ha dependido de individualidades que de su buen sistema. Ya que ha sido bastante, bastante cuestionado. Está para cualquiera. Me atrevo a decir que es un volado. Ahora sí que al Atlas le tocó bailar con la más fea. Le tocó enfrentarse a un equipo centroamericano bastante importante. Al campeón de la liga con CACAF. Es cierto que el conjunto rojinegro tiene hombres importantes como Brian Lozano. Como Anderson Santamaría. El mismo Camilo Vargas. Pero aún así está para cualquiera. Moneda al aire. Y pienso que el Olimpia de Honduras avanza a cuartos de final. Gracias por ver. Espero que les haya gustado este video de predicciones. Y nos estamos viendo en un próximo video.